Y vamos a lo que adelantábamos una vez arrancado este programa y que tiene que ver con Gaby Walsham. Sí, levantó una fotografía y que incluso fue mucho más polémica del propio tatuaje del que estábamos hablando recientemente. ¿Por qué? Porque para muchas personas aparentemente fue muy chocante lo que hizo Gaby Walsham y te lo digo tal cual. Fabiola Martínez, ¿cómo viene la cosa con Gaby? La controversial Gaby Walsham esta vez se dejó mostrar así tal cual porque ella misma sí lo comentaba. Dijo que normalmente ella la celulitis que tenía se solía cubrir la celulitis que la estresaba muchísimo vivir con este problema. Porque realmente es un problema ya ahora para ella realmente pasó a un segundo plano. Al menos eso se ve en la celulitis en la fotografía que estamos viendo en una sesión fotográfica que ella estaba proyectando. También se ve la marquita tan sensual, esa marquita que muchas señoritas y cueronas también llevan puesta. Yo tengo también esa marquita, pero a Gaby le queda súper lindo. Lo que también me gusta de Gaby fue el mensaje que ella dejó porque fue muy contundente realmente si es que analizamos lo que ella dijo. Y escribió lo siguiente, dijo, si el 95% de las mujeres tiene celulitis y estrías, ¿no deberíamos llamarlas normalidad, entre comillas, en vez de imperfección? Creo que tiene razón. ¿Qué dicen? Consultaba Gaby Walshian. La notoriedad de las celulitis depende mucho de varios factores internos y externos. La pose a la luz y por sobre todo o simplemente tenemos en cada etapa del mes cambios hormonales que hacen que se note mucho más por la retención de líquido, la mala alimentación y la falta de ejercicios. Mejorar esa parte nos incomoda, solo depende de nosotras y ahora no estoy haciendo dieta, no voy constantemente al gin. Y aunque lo haga, tampoco nunca desaparecieron al 100%, solo mejore. Por eso ya no me molesta, no me estresa, tanto como antes que solo intentaba tapar. Ahora convivo con ella y a veces tengo muchas más y otras veces disminuye. Así que no se estresen por tanto, por algo, así que no se estresen tanto por algo natural de nuestro cuerpo. Era lo que Gaby escribía. Bueno, y más que el texto, yo creo que la fotografía fue la que realmente sacudió, ¿verdad? Claro. Redes sociales. Y al arrancar nomás su texto dice, no deberíamos llamar la normalidad en vez de imperfección, dice. Yo creo que la normalidad es la imperfección, o sea, para mí es lo mismo. Acá quién es perfecto, ninguno de nosotros. O sea, es absolutamente normal tener seguramente imperfecciones en el cuerpo. Yo ni te cuento lo que seguramente tengo, ¿verdad? Pero por lo visto, lo que pasa es que en un contraste, cuando te ofrecen el ideal de un cuerpo tan lindo, tan perfecto, tan minuciosamente cuidado, y de repente vos le mostras la realidad al público que por lo visto no tiene idea de que las fotos también se arreglan, es como que pega el grito al cielo. Y vos te preguntas, pero estos boludos de dónde salieron, o sea, nunca vieron celulitis en la vida. O sea, les cuento, chicos, que esto es el día a día de las mujeres, de los hombres, de todas las personas. Es que es casi imposible luego desaparecer la celulitis. Mira que yo hasta que soy así súper mega flaquita, así como ella dice, a veces tengo celulitis, así tipo por cambios hormonales o algo así. Yo siento así que tengo celulitis, eso que no tengo grasa o carne, como decimos, ¿verdad?, para poder tener celulitis. Porque a veces dicen las chicas que a la hora de cargarte la cola o a la hora de ser muy carnosa es en donde te sale la celulitis, pero eso es totalmente falso. Y aquí lo dice Natalia que es súper flaquita. Tiene una teoría lo de Nati, y no es así tipo, le quiero tirar a Nati ni nada, pero tiene una teoría de cuando sos muy flaquita, se le dice falsa flaca, porque no tiene masa muscular. Entonces, la falta de masa muscular, o sea, tenés masa muscular porque tenés músculo por debajo, pero no está desarrollado solamente. O sea, Natalia es trucha, ¿o cómo es? Donde se deja ver la grasita. ¿No se entendí que Natalia es trucha o cómo? La flaca trucha del grupo. La flaca trucha. Pero sí me gusta la onda de Gaby que haga esto público y viral, aunque esto ya se está poniendo de moda realmente. Todas están haciendo esto, es una manera de mostrar la humildad, ¿verdad?, también, y todas esas cositas que le siguen. Pero está bien, me gusta. A mí me gustan algunos pocitos, confieso. Eso quería preguntar, tipo, a los hombres de nuestro panel. O sea, que si es un problema una mujer con celulitis, sí o no. Me chupa un... Perdón, perdón, perdón. No, yo confieso no abiertamente que a mí me gustan las piernas así con dos, tres pocitos siempre. Me llama la atención, ¿entendés me gustan? Digo, a los hombres generalmente no les molesta. La verdad que la celulitis siempre nos molesta a las mujeres. Sí. Es un problema de las mujeres. En realidad yo creo que les molesta más, ¿cierto?, a las mujeres que a los hombres. Los hombres te pueden decir cualquier cosa, pero al fin y al cabo le tiras el plato y le entra como a un budín. Pero, cierto, los hombres también tienen celulitis, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí también. Pero, mira, yo la verdad que hace poco lo aprendí, qué es lo que era. Yo no veía nunca, o sea, no lograba identificar. Siempre te tocaron cuerpos perfectos. Cuerpos perfectos. Yo, mira, siempre. No, no, yo hacía que sean perfectos el cuerpo, le hacía sentir realmente. No, pues, en serio, digo, o sea, yo creo que pasa mucho por lo que importa o no importa, me refiero, obviamente, o hablando como hombre. O sea, ¿quién se pone? Creo yo, ¿verdad que? A ver, no, ay, tiene mucha celulitis y habla mucho, por favor, te pido. Pero hay que decir algo también, el ideal que se creó con el cuerpo perfecto y compañía también fue alimentado por las modelos. Totalmente. Claro, sí, que toda la vida te vendieron un cuerpo perfecto. Cuando eran jovencitas. Que en realidad no eran ni sus propios cuerpos. Bueno, cultural y socialmente nos fuimos creando, ¿verdad? La imagen de que hay personas que tienen un cuerpo perfecto. Cuando son jovencitas se tiran entre ellas, que vos, tu cola se cae, que tu la, que tu la, la pasa los tres. Y, ay, la mujer real, la celulita. ¿Entendés? Pero es la misma que le decían las otras. Es el hacía cuando tenés razón. A ver, tenés razón. Ahora, me parece ya lo que decía Nati, que esto hace muchísimo, se puso de moda. No sé si ahora recién agarran las figuras públicas, pero no quiero que quede ya otra vez como un ataque. Pero, Gaby Balsam, todos sabíamos que tenés celulitis, sabemos que tus dientes no son tus dientes, sabemos que tus ojos no son tus ojos. Sabemos que esa piel que es... ¡Tiene sus ojos! ¡No es tu piel! Sí, son sus ojos. O sea, todos siempre supimos. O sea, guau, ella que cree que... ¡Ay, qué perfecta Gaby Balsam! No, Gaby Balsam había sido, tiene celulitis y había sido, tiene carillas. O sea, todos supimos siempre eso, chicos. Me parece que ya cae en lo aburrido, Gaby Balsam. Dios mío, qué cruel que está Sebastián en el mundo. No, qué cruel es un consejo, simplemente, que haga otra cosa. Esto de que la mujer real, celulitis y todo, ya sabemos, chicos, haga otra cosa. Es muy cruel, ¿cómo te referí cuando le decís tus dientes no son tus dientes, por ejemplo? Y creo que tiene carillas o algo así, ¿verdad? No, ni siquiera sabes. ¿Qué más no es ella? Pero sus ojos sí son naturales. No, 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 no. Su pelo, no, su pelo, ¿entendés? Dios mío, Sebastián. Digan más que está todo bien. Que dé el siguiente paso y haga otra cosa, porque está morrida. Yo entiendo el punto de Sebastián, ¿verdad? Pero mirá lo que ella, el posteo que así, lo que generó. O sea, Sebastián dice, ya no hace falta, ya sabíamos. Hay gente que no sabía por la pinta. Porque fíjate en los comentarios que hay con relación a eso, por eso me parece bien que minas o mujeres de nuestro país también hagan ese tipo de cosas, porque no todo el mundo le sigue a Selena Gomez, no todo el mundo le sigue a figuras internacionales que empezaron con este tipo de cosas hace mucho tiempo. Entonces, porque hay gente que le sigue hasta Gaby Bolsa para abajo, ¿eh? Entonces, está bueno que gente de acá haga este tipo de cosas para enterarse de que criticarle a una mujer por su celulitis ya no es motivo de crítica. Es que hay mujeres que critican por la celulitis. Yo, a mí me tocó ya estar así en un grupo grande de chicas y, ay, mira la celulitis, y para mí es tan feo eso, chicas. Es de lo último. Seguro que me da asco las mujeres que son así de verdad, horribles. Esa también es una reacción también ante la era de las aplicaciones, pues es muy común hoy las aplicaciones. Ya empezó con Photoshop, con el famoso Photoshop, se nos tocaba todo. Y hoy día con los celulares, con las aplicaciones, todo el mundo se pone filtro. Filtro, entonces, entre tantos filtros, de repente dijo, voy a ser distinto. Veamos a las celulitis. Y eso es lo que le enoja a Regis Márquez, ¿se acuerdan? Sí. Exactamente. Pero viste que otra vez, cierto es, otra vez, haciendo un análisis, es como un falso mensaje lo que dio. Acéptense a sí mismas como son, pero al final todo lo que hay ahí es falso. Entonces, ¿qué se aceptó? Ay, Dios. Pero no, es que es falso, India. Solamente que ella copió y pegó esa onda que se está poniendo. Pero hablando de aceptar y compañía, después van a venir las fotos libres de celulitis otra vez, ¿verdad? Yo no creo que para siempre vayan a empezar de esa manera. Yo personalmente nunca me voy a adaptar a mis celulitis, no me gustan mis celulitis, tengo celulitis porque fui una pelotuda, voy a contarle eso en otra historia. Pero lo que también tienen que estar atentos, ahora se pone de moda, ya no está de moda la cinturita chica y la cola muy grande. Se sacó la cola Kim Kardashian, ya no tiene esa cola gigantesca, las hermanas Kardashian ya no tienen esa cola. Anita, la fanquera, ya tampoco, ahora está muy de moda ser así, tipo, súper, súper flaquita. Esbelta. Y, no, flaquita, flaquita y tener así, tipo, un poco de... Claro, todo en su lugar, vamos a decir. Sí, todo en su lugar. Es un cuerpo armónico. Un cuerpo armónico, eso es lo que se va a poner en tendencia ahora. Muy bien, muy bien. Yo tengo celulitis también acá al costado. ¿Quién me importa? ¿Quién me importa? Me cae en tres artes, no puedo, no puedo evitar todavía. Voy a levantarme en el Instagram, síganme para mí. Voy a levantarme en el Instagram, síganme para mí.